No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Y nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Y llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traeces de tu casa esta melodía Que no acaba Viento traeces de tu casa esta melodía Viento traeces de tu casa esta melodía